Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Todo bien? Buenas tardes para todas y para todos. Un gusto estar aquí miércoles por medio conversando con vos y con todos ustedes. Bueno, en las últimas horas publicaste una nota en Cosecha Roja, los pibes o les pibes de la derecha más allá del presto. No vamos a entrar en la explicación de quién es el presto, pero podemos decir brevemente que se trata de un joven que tiene alta participación en las redes sociales, ligado a la derecha argentina. Y me interesaba avanzar un poco con vos, tratando de ampliar esto que ponés en la nota, en la lógica de Latinoamérica y del Caribe, y pensando por ahí con algunas bases, se me ocurre solo una relacionada con, inclusive, algunos de estos sectores juveniles que militan en sectores de derecha, tienen algunos discursos que las palabras hasta podrían confundir a más de uno, digo, porque son palabras que inclusive en algunos casos antes los utilizaba, por ejemplo, el anarquismo, digo, y las utilizan dentro de los sectores de derecha. Entonces, en esa situación, digo, ¿cuál es tu análisis de las juventudes y la derecha? Sí, a ver, yo creo que por un lado, bueno, esto es una realidad que es mundial y que en los últimos años crece mucho en América Latina, sobre todo en algunos países, ¿no? Creería que por un lado muestra que hay diversas juventudes, ¿no? Cuando uno dice que hay muchas juventudes, que hay múltiples juventudes, creo que esto lo muestra, porque un poco desafía esta certeza que algunos tienen, que las juventudes son rebeldes o son antisistema por naturaleza, esto muestra que sin duda hay muchas juventudes y hay juventudes de, digamos, derecha, que hay algunas que son de una derecha más liberal o más libertaria, justamente, digamos, como que recuperan esta palabra de libertarios, en realidad de los libertarian norteamericanos, que son fuertemente liberales en lo político y fuertemente conservadores en lo económico, quizás al revés de algunos liberales latinoamericanos, ¿no? Que son conservadores en lo político y que son supuestamente liberales en lo, digamos, económico. Los libertarian, digamos, americanos, digamos, entonces toman el término de ahí. Y, sin duda, también hay otros que son claramente regresivos o antiliberales. Creo que hay un común denominador que tiene que ver con que, digamos, reaccionan contra la avanzada de ciertos derechos o contra la posibilidad de que haya igualdad o menor desigualdad o más equidad en algunos grupos sociales. Es decir, en ambos casos son grupos juveniles, son jóvenes, que lo que es importante, y vos creo que algo, digamos, decías, recuperan o expresan un malestar social. Creo que eso es importante poder pensarlo, que estos grupos, no hablo a veces de sus referentes o de sus líderes, pero sí los seguidores, sobre todo en redes sociales, muestran que hay un malestar, es decir, que hay una inconformidad con el actual estado de cosas. Simplemente que expresan ese malestar o esa inconformidad desde un punto de vista que lo que proponen puede ser contraproducente con lo que buscan, o sea, lo que quieren, lo que hacen, perdón, es como contrario a lo que supuestamente pretenden lograr. Pero creo que es importante poder ubicarlos, por un lado, en la multiplicidad de juventudes, en segundo lugar, distinguir estos dos grupos o estos dos grandes andaribeles, y en tercer lugar, poder pensarlos como expresión de un malestar, de una inconformidad con el estado de cosas. Pablo, vos decías que esto marca también que las juventudes son diversas, y en sus diversidades inclusive hay sectores más conservadores, más ligados a la derecha. Pero daría la sensación, y por eso es una mirada que realmente no tiene la profundidad de lo que está sucediendo, pero daría la sensación que cada vez hay más sectores dentro de las juventudes que militan dentro de la derecha. ¿Esto es así por el análisis que vos haces? ¿Hay una parte de la juventud que se ha bandeado más hacia la derecha? ¿La derecha está consiguiendo mejores recursos a la hora de difundir sus mensajes y convencer, inclusive, a sectores jóvenes que pensábamos que por ahí mayoritariamente estaban ligadas a posiciones más progresistas, por llamarla de alguna manera? ¿Algo pasó en eso? ¿O en realidad ahora solo se visibiliza más ese tipo de comentarios por las redes sociales? A ver, yo creo que algo de esto último existe. O sea, yo no creo que haya más juventudes de, digamos, derecha que antes, que hace unos años. No nos olvidemos, por ejemplo, hace ya unos 10 años, casi 8, 9, 10 años de las juventudes de la derecha en Bolivia, de la juventud paseña, por ejemplo, que su acción pública era salir a linchar personas que tenían algún fenotipo indígena. O sea, y esto sucedió allá por el 2012, por el 2010, inclusive antes también por el 2009. O sea que yo no creo que sean juventudes que ahora crecen o que sean nuevas, si tienen mucha más visibilidad. Tienen mucha más visibilidad tanto en las redes sociales como inclusive en algunos medios masivos, porque también creo que el quedate en casa y las cuarentenas hizo que resurgiera, por ejemplo, la televisión de aire abierta, que muchos daban como por muerta, digamos, y resurgió. El quedate en casa y más tiempo está más la gente frente a la, digamos, televisión. Por lo tanto, creo que tienen más visibilidad que antes, sin duda, pero son juventudes preexistentes desde hace varios años. Yo lo veo como un fenómeno nuevo, sí, quizás novedoso de los últimos años largos, los últimos 10 o 15 años, pero sin duda que en los últimos tiempos, en los últimos meses han cobrado mucha más visibilidad. Y creo que hay algo que vos, digamos, decís o hay dos cuestiones importantes. Por un lado, creo que algunos referentes o líderes de, digamos, derecha o antiderechos también, o regresivos o conservadores, tienen un poco más de éxito en juvenilizarse o en enunciar un mensaje público que seduce más a ciertas juventudes. Eso creo que es importante poder darse cuenta de eso y poder pensarlo. Y en segundo lugar, creo que también es importante poder pensar que, digamos, este malestar que las juventudes están expresando aún de estas opciones vinculadas con la derecha no puede ser respondido desde el orden o desde lo establecido o del consenso. Porque creo que si las fuerzas populares, progresistas, las que buscamos el cambio progresivo de la sociedad, regalamos justamente el cambio y la transformación, o sea, digamos, regalamos la reacción a lo establecido a las fuerzas de la derecha, estamos realmente, digamos, errándole, estamos perdiendo la posibilidad de dialogar con estas juventudes. Creo que es importante poder salir nosotros de la defensa de los consensos, del sistema, de lo establecido, reconocer que hay cosas problemáticas, que hay malestares, que son genuinos, y en todo caso, disputar el discurso, disputar el relato, disputar los sentidos, y también tener empatía con estas juventudes. Porque una última cosa que, digamos, te digo, al menos ahora, tiene que ver con que también en muchos países, en Argentina seguro, falta un discurso público que interpele a las juventudes, que las interpele en tanto protagonistas. En general, son discursos adultocéntricos, ¿sí? Inclusive, cuando desde algunos gobernantes o desde algunos políticos se dirigen a las juventudes, en general son con mandatos pensados desde el adulto. O sea, cómo las juventudes deberían tener responsabilidad social ante la pandemia. Pero son pocos los discursos que buscan empatía, que buscan situarse desde la conmovisión juvenil, desde interpelarlos, desde un protagonismo juvenil. Entonces, creo que hay algunos grupos que ven esto y se cuelan, digamos, se meten en esta falta de referencialidad pública, de un discurso hacia las juventudes o con las juventudes o desde las juventudes, que, por ejemplo, aunque queda mucho por hacer, las mujeres lo han logrado. Porque hay una interpelación de violencia de género, de género, de comprender a las mujeres, de igualdad de derechos, de reconocimiento. Y no hay igual interpelación con las juventudes. En general, son, vuelvo a decir, digamos, discursos desde el mundo adulto y hacia un deber ser juvenil. Deberían cuidarse más. Deberían no contagiarse porque contagian a los abuelos. Claro, pero es un deber ser. No es una interpelación que se educa. Entonces, creo que ahí hay mucho para trabajar a nivel de los relatos, a nivel de los discursos y a nivel de la producción de sentido. Pensaba, Pablo, ahí en un ejemplo que nos contaba una investigadora de Brasil, de cómo en YouTube, algunos youtubers bastante conocidos, por ahí hablaban de cuestiones, no sé, uno pensaría más livianas, por poner cualquier ejemplo, desde cómo jugaron un videojuego, alguna cosa así. Pero que de vez en cuando eran sectores que incluían algunos discursos de derecha. Por ejemplo, por qué los niños o los jóvenes no pueden usar armas. Y entonces nos contaba con preocupación porque consideraba que ahí estaban usando, o no sé si estaban usando, pero algunos jóvenes utilizaban sus mismos lugares de difusión para difundir ideas que después generaban transformaciones sociales, porque tenían que ver cuando iban a votar, posiblemente votaban ideas, o podían llegar a votar ideas que estaban referenciadas a esos discursos más relacionados con la derecha. ¿Te parece entonces que en Latinoamérica sucede el mismo fenómeno en diferentes países o es muy variable, no es tan parecido en un país que en otro? Yo creo que es, digamos, variable, pero que uno puede buscar algunos puntos en común. O sea, uno puede buscar algunos elementos o algunos vasos comunicantes en Brasil, en Paraguay, en Argentina, en Perú, en Colombia, inclusive en Chile, de algunos referentes de redes sociales, algunos influencers, como ahora, digamos, se dice, que se hacen eco, a veces en forma como indirecta o como subrepticia, y a veces en forma mucho más explícita de estos discursos. También, por supuesto, que hay influencers que no hacen eso, ¿no? Porque en redes sociales uno puede ver muchas, muchas figuras que están ahora pensando en la violencia hacia las juventudes, en la criminalización, en la cuestión de las desigualdades juveniles. O sea, creo que hay, pero sí, sin duda, creció quizás el número de influencers que, o a nivel genuino, a nivel como más espontáneo en un punto, se han dejado seducir por estas ideas, o directamente, muchas veces, porque sabemos que estos discursos son más funcionales al orden establecido. Por eso digo que hay que disputar el sentido del cambio y ver quiénes realmente queremos el cambio y quiénes quieren seguir conservando una sociedad desigual, excluyente, estigmatizadora. Pero entonces digo, sin duda que los medios amplifican esto y muchas veces inflan a algunos influencers que no son tales o que no son tantos como a veces nos quieren hacer pensar o nos quieren hacer creer. Pero yo, lo que no subestimaría es una suerte de disputa por el sentido y por el discurso que interpele a las juventudes por el sentido de estos malestares, de estas inconformidades. O sea, creo que no es bueno emblocar a todos como son jóvenes de derecha. No puedo dialogar con ellos. Están equivocados. Nosotros somos los que tenemos razón. Porque creo que así es difícil dialogar y romper estos supuestos consensos de sentido que yo estoy seguro, y no por un exceso, creo, de, digamos, optimismo, sino por trabajar con las juventudes, que si uno puede disputar esos sentidos, hay muchos jóvenes que van a ver que ahí no está la posibilidad de expresar los malestares que ellos sienten, sino que más bien esos malestares pueden llegar a, digamos, tener canales por otros lados, por otras corrientes políticas, por otros discursos y por otras formas también.